Ya, estamos listas. Los dejo con nuestra queridísima Vanessa. ¡Aps on! Las luces de la ciudad. Encienden mi ser por toda mi piel. Todos me ven pasar, y no pienso disimular. Mis alas voy a soltar. No voy a volver a ser como ayer. Habrá un paso que aquí voy. Reina de la noche soy. Mi vida me amaba yo. Me acerco despacio a tu espacio. Tus besos sabrán que seré tu obsesión. Reina de la noche soy. Mi vida es revolución. Rompí las cadenas que atraman mis venas. Estoy aquí y viviré. La reina soy yo. La reina soy yo. La reina soy yo. Otra noche real. Solo veo rostros al pasar. No veo quién es de verdad. Y yo sigo en pie. No voy a caer. Lentes, rosas y piel. Esta noche brillaré. De la oscuridad vuelvo a nacer. Vuelvo a nacer. Habrá un paso que aquí voy. Reina de la noche soy. Me acerco despacio a tu espacio. Tus besos sabrán que seré tu obsesión. Reina de la noche soy. Reina de la noche soy. Mi vida es revolución. Rompí las cadenas que atraman mis venas. Estoy aquí y viviré. Reina de la noche y viviré. La reina soy yo. La reina soy yo. La reina soy yo. La reina soy yo.